Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego, ahora vamos a tocar lo que respecta al resto de los encuentros de la jornada 7 donde los dos equipos con mayor número de aficionados en el fútbol mexicano obtuvieron victorias contundentes empezando por el América que el sábado vence al Cruz Azul, dos goles por cero, una nueva versión del Clásico Joven Cruz Azul si bien se vio bien durante los primeros minutos, tal vez el América un poco desconcertado por esta situación al final las Águilas terminan haciendo su juego, se ven nuevamente contundentes, dominan a la máquina que además sigue sin pitar Alexei, Daniel no sé cómo vieron ustedes este encuentro y pues la buena racha de las Águilas Fíjate, el América también es un equipo que viene enrachado, hay que decirlo que empezó muy mal esta temporada le faltaban jugadores de selección nacional, también es un equipo que ha mantenido elementos importantes en un sistema de primera división era de esperarse esta victoria del equipo de América por todo lo que venía diciendo desde entre semana Cruz Azul, la verdad empezó jugando bien, por ahí hubo ciertos lapsos donde tuvo el control del partido, tuvo mejores llegadas más sin embargo errores en la parte baja le ocasionan este descalabro y por ahí ponen en tela de juicio la continuidad de Sergio Bueno lo de Cruz Azul, bueno pues es lamentable la lesión de Mark Rosas que era uno de los mejores jugadores que tenía en fin, mira lo que pasa con Cruz Azul no nos debe de extrañar, o sea es decir, a la jornada 7 muchos jugadores todavía no llegaban al ritmo de juego este Belluccini, este exjugador de Derribe del Pei que militó en Europa apenas llegó su pase internacional Roque Santa Cruz, bueno, si bien o mal aunque no estuvo registrado, se va, regresa a Europa, el jugador mejor pagado antes de que llegara Guignac Gerardo Torrado expulsado, no tienes un centro delantero, Matías Guoso es el que mete los goles traes un jugador paraguayo Benítez de Grecia que la verdad desubicaba, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo y bueno enfrente tienes un equipo como el América que por ahí las críticas a Nacho Ambriz prácticamente nada más hizo 1, 2, 3 modificaciones y el equipo también está teniendo puntos es su líder conjunto de Pumas y la verdad era de esperarse esta victoria del América bueno además era esperable llevar al menos unos partidos de adaptación para Ambriz y luego más con un plantel incompleto pero ibas a comentar Daniel fíjate que había una competencia interna entre Sergio Bueno y Nacho Ambriz en la cuestión de que ambos eran técnicos que parecía que no tenían el perfil para dirigir a estos equipos inclusive sus aficiones se manifestaron, el tiempo le está dando la razón a uno y con otro parece que está siendo bastante cruel pero lo de Cruz Azul me parece que ya pertenece a un mal de tipo institucional a Chile, Maná, Roque Santa Cruz lo del Alemao también, Alemao que fue el extranjero que me acuerdo destacaba la temporada pasada exactamente, entonces yo creo que ya son malos manejos ya es un asunto mismo Teófilo Gutiérrez que en todos lados fue una estrella menos aquí en Cruz Azul es decir, yo creo que este es un asunto ya institucional que debe de cambiar en la máquina celeste, ¿qué te parece Jesús Corona y sus salidas? Ah, sí Es decir, ¿qué está pasando? Uno no sabe es muy difícil saber qué es lo que pasa internamente con la máquina y del otro lado, pues se enfrentan a un proyecto muy estable que a pesar de los cambios de técnicos y los cambios de jugadores pues se mantiene ahí fuerte y sólido es un cuadro que a pesar de que no ha repetido alineación en todo lo que va del torneo pues tiene muchísimas variantes ataca bien por las bandas Zamudio y Aguilar son auténticos aviones la dupla Benedetto y Oribe Peralta está funcionando muy bien junto con Peña y Bocelli es la mejor dupla goleadora del campeonato por ahí Güemes excelentemente bien Osvaldo Martínez Darwin Quintero mejorando en la banca Sí, como revulsivo Es decir, fue un partido en el que se vio el momento de uno y de otro es fácil dar destellos de juego es fácil dar destellos de buen juego pero lo verdaderamente complicado es mantener el ritmo y mantener la constancia y América deja su marcador en ceros y finalmente termina metiendo dos goles Sí, bueno, como tú lo comentabas y ahí yo estoy totalmente de acuerdo lo de Cruz Azul sí parece ser ya un problema institucional simplemente hay que recordar cómo ha manejado las cosas el Billy Álvarez los últimos años que además ha sido muy difícil incluso para los socios opositores de la cooperativa siquiera llevar unas elecciones y demás pero en fin sí es lo que está resintiendo el Cruz Azul ahorita como tal Fíjate que a detalle Nacho Ambriz es un entrenador que le gusta mucho tratar al jugador o sea, la verdad se ve que hay unión en el equipo de la América se ve que están de acuerdo con la forma de de la personalidad de Nacho Ambriz por lo mismo de que siempre ha sido a lo mejor un entrenador de muy pocas palabras pero de muchas dentro del vestidor con Gustavo Matosas sabíamos que era mucha soberbia por parte del uruguayo por ahí este jugadores importantes lo aceptaban tenían buena relación pero sí Gustavo Matosas quería brillar más que el equipo Nacho Ambriz no es el caso con él en cambio Sergio Bueno hay que decirlo los pone en cintura los jugadores de Cruz Azul y se manifiestan de que cómo es posible que van a estar entrenando a doble sesión o sea, ahí se ve el grado de que había de facilidades de lujos para los jugadores de la máquina con otros entrenadores porque Sergio Bueno llega y dice ok, vamos perdiendo yo siento que nos falta más preparación física más trabajar más cuestiones tácticas doble sesión y luego luego sale Chaco Jiménez a decir que no que cómo es posible que ellos están haciendo lo mejor que todo o sea, dos panoramas totalmente diferentes y bueno, como siempre pasa en el fútbol mexicano que aquí los únicos culpables son los entrenadores a lo que voy es de que bueno, Cruz Azul ya probó de todos lados de todos los sabores de entrenadores yo siento que a Sergio Bueno le tienen que dar esa oportunidad yo nada más sí estoy en contra de lo que hace Sergio Bueno en el sentido de que este brasileño Fabio Santos que trae y se supone que es central que es defensor ya lo improvisó de todos lados ya jugó hasta defensa perdón de lateral por izquierda de contención hasta de atacante entonces bueno ahí yo sí siento que es una forma de medir lo que se está haciendo mal en Cruz Azul que sobre todo ahí en bueno, en esta cuestión que mencionas de Fabio Santos pues por ejemplo él jugó tal cual de central contra León y se vio bastante bien contra Chivas también contra Chivas este sí, ahí es una cuestión extraña ahí de Sergio Bueno pero volvemos a lo mismo es un el problema del Cruz Azul es institucional si los jugadores tenían estos privilegios y tanto así y que además ya tenían otros entrenadores y demás pues qué fue lo que dijo Carlos Hermosillo el problema de Cruz Azul la verdad son los promotores que existe el día que se acabe todo eso Cruz Azul puede aspirar a ganar títulos pero hay que decirlo qué pasa con un promotor que le exige a la directiva tiene que jugar este cierto jugador necesito estos minutos y todo bueno eso es algo que solamente está pasando en el Cruz Azul y que bueno lamentablemente los únicos perjudicados es la gran afición que tiene porque con todo y esto es una de las mejores aficiones que siempre están ahí llenando el estadio comprando los boletos la tercera más numerosa del país simplemente mira nada más la salida de Corona pero bueno pasando a otro encuentro en el que también otro de los equipos más populares del fútbol mexicano Chivas finalmente se ve contundente frente al equipo de Jaguares de Chiapas cosa que les había faltado mucho en este torneo bueno en qué repercute esto para Chivas bueno se aleja dos puntos de Monarcas se acerca tres del Puebla y además a la alza Chivas poquito a poquito si bien es cierto no están dando un brinco muy fuerte pero han mejorado partido a partido contra Tigres desde aquel partido contra Tigres ya había habido una mejora después fue con Morelia luego con el León pues al León le costó trabajo ganar la verdad y pues ahora contra Chiapas se ven contundentes fíjate que es un marcador muy engañoso me quiero Luis Miguel Chivas iba ganando 2-0 ok pero bueno Chiapas falla un penal inmediatamente mete un gol de cabezazo Carreño Avilés hurtado falla 2-2 mano a mano contra el portero entonces por ahí podríamos decir que es un marcador engañoso por lo que sucedió en el primer tiempo Chivas fue muy contundente tenía la mira muy acertada a sus delanteros y bueno es muy importante para Chivas aprovechar esta jornada a sabiendas de que por ahí Culiacán gana derrota a Puebla Morela pierde entonces aprovechó aprovechó todas las circunstancias y suma otra victoria en casa estoy contigo es un marcador engañoso porque si tú te fijas uno de los goles de Chivas fue un regalo del arquero y después es un penal y los últimos dos goles de Chivas caen en los últimos 5 minutos producto de que Chiapas se quiere desbordar al ataque y Chivas los agarra mal parados si es una mejoría pero estamos hablando de un equipo que va todavía en el lugar 14 tiene mucho que remontar 14 en el lugar 14 con 7 puntos tiene mucho que remontar se enfrentaron a un equipo que si tú ves su plantilla no es muy solvente Jaguares de Chiapas es una de las plantillas que menos menos se reforzó a pesar del flamante entrenador que pueden presumir entonces yo creo que ya es momento de que de que de que continúen pues de que los resultados de que los resultados puedan seguir y y bueno pues ahí están las chivas por cierto Jaguares de Chiapas es el próximo rival del equipo León León tiene dos salidas de visita en liga que va a ser hasta dentro de 15 días por la fecha FIFA pero León se enfrenta a Chiapas que en papel y por lo que ha venido demostrando por lo que dices pues puede ser factible otra victoria para el equipo verde y blanco bueno aunque hay que recordar también una cosa Chiapas ha mostrado una cara muy distinta también en casa este no yo yo particularmente no creo que vaya a ser un partido tan sencillo para el León precisamente por esa pero fíjate que le sienta bien jugar a León en Chiapas en Chiapas los últimos resultados ahí han sido victorias favorables para el equipo León y bueno ya sabemos todo lo que le pasa a los equipos de la Volpe que empiezan muy bien luego se desinflan y bueno ojalá que que el equipo León pueda sacar un buen resultado Ahora tomando en retomando el partido de las Chivas si bien es cierto si puede ser engañoso el resultado la verdad es que Chivas sí sí ha mostrado una mejoría importante sobre todo en sus primeros duelos ahorita por ejemplo si me pongo a recordar la actuación que tuvieron por decir contra Cruz Azul pues es totalmente otra cara de estas Chivas Omar Bravo pues está tomando el liderazgo que debe de tener de capitán ayer marca dos goles además da la asistencia para otro el penal de hecho que uno de los goles que mete también se lo cometen a él este Bravo creo que es un jugador ahorita clave para el Guadalajara y bueno para no extrañar también Jorge Vergara anda viendo si lo vende o no a la MLS y es ahí donde entramos con la inestabilidad que ha tenido Chivas y que no pueden consolidar figuras Javier Hernández apenas repuntaba y lo quisieron vender Venado Medina el cubo muchísimos jugadores que han tratado mismo Marco Fabián en su momento que tuvo que ir a Cruz Azul y después regresar yo no sé qué pasa por la cabeza de Jorge Vergara pero al menos sí esperamos que por la afición de este equipo puedan seguir yo pienso que no va a soltar a Omar Bravo no debería o sea la verdad sería pues quitar un jugador muy importante que ahorita tienes que ya jugó en MLS Omar Bravo sí ya jugó jugó en el Kansas City pero bueno jugó en Tigres jugó en Cruz Azul y luego de Cruz Azul emigra a la MLS ha despuntado Omar Bravo pero hay que decirlo que el problema de Chivas es que no tiene delantero sería una verdadera idiotez por parte de Jorge Vergara quitar Omar Bravo a media temporada y volteas a ver la banca pues ya no tienes ni Ángel Reina y la verdad pues sería algo complicado también hay que destacar que Isaac Urizo mete un gol con Chivas este flamante refuerzo que hace un año rompió la rompió el mercado mexicano al llegar de Toluca a Chivas han pasado ocho meses desde que metió un gol Isaac Urizo con las Chivas pero bueno es un jugador que ha demostrado buenas cualidades y que sabemos que cuando está en buen momento es jugador de selección nacional así es y bueno ya nada más comentar otro equipo que está sorprendiendo mucho son los Pumas de la UNAM que también habían iniciado un poco inestables pero aquí el tridente que tienen que es Matías Britos Sosa y Lalo Herrera están dando mucho de qué hablar vencen al Santos para mí de una manera merecida cuatro goles por tres y esto los está llevando ya al subliderado y faltó agregarle a Fidel Martínez y Fidel Martínez fíjate que yo tuve la oportunidad de ver ese partido fue un festival de errores defensivos impresionantes y sí de Pumas hay que decir que es un equipo sumamente efectivo es el segundo equipo con menos llegada de todo el fútbol mexicano y es el equipo más ofensivo es el equipo que más goles tiene con 19 goles me parece sí el tridente Britos Herrera Sosa pero también como tú dices que tal por fuera Fidel Martínez y Javier Cortés se muestran se muestran muy bien por ahí también Alejandro Castro está jugando muy bien Pumas por fin tiene un cuadro solvente algo que le había de lo que había adolecido durante las temporadas pasadas ahora Pumas ahí tiene en la banca también a Dante López es decir es un equipo que juega muy bien que es muy dinámico que se para muy bien y que cuando te ataca te genera muchísimo peligro y fíjate que esos goles que cayeron en Santos contra Pumas contribuyen para que a 7 jornadas de que arrancó la torneo apertura de 2015 se lleguen a 203 goles y que tengamos un promedio de 3.5 goles por partido que eso pues la verdad es espectáculo es lo que la afición busca ir a un estadio solamente ha habido un empate de 0-0 que fue contra Culiacán y Jaguares en la jornada 1 de ahí en más ha habido goles y en este partido de Santos Pumas pues bueno hubo 7 goles y pudo haber caído más pero sí fue un partido de muchos errores defensivos Pumas tuvo mucha suerte para anotarlos y bueno pues le cae bien al fútbol mexicano que equipos como como el Pumas y que la América anden bien así es bueno vamos a una pausa y regresamos vamos a una pausa vamos a una pausa